Un grupo de vecinos de Rosario ha iniciado una colecta para llevar un poco de ayuda a los vecinos cordobeses. Son vecinos de Santa Fe al 2500, de Funes concretamente, que están pidiendo agua, alimentos, crema para quemaduras y ropa para los afectados por los incendios. Este próximo viernes, uno de ellos, Walter, parte para esta zona con las primeras donaciones. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo en Santa Fe 2512, casa 1 y 2 de la ciudad de Funes.